Por fin, por fin, se acabó la espera. Te invitamos este 3 de junio a esta experiencia única que te hará conectar con las artesanías tradicionales del departamento de Rizaralda. Hablamos de, nada más y nada menos, que el Museo Rizaraldense, que se dará en la capital del departamento, en el municipio de Pereira. El museo abrirá sus puertas a las 9 a.m. hasta las 6 p.m. en el Centro de Ventros Expo Futuro. Será un encuentro mágico, lleno de arte, que le dará visibilidad a muchos artistas de otros municipios, corregimientos y veredas. Será un museo en honor a la historia de nuestros antepasados. El museo se dividirá por 14 estaciones y cada estación es un municipio, donde personas cuyo origen es propio, así que nos contará de primera mano las historias de sus artesanías, un poco sobre su cultura y si queremos, podremos hacer parte de talleres prácticos para aprender a realizarlos nosotros mismos. Tendremos la maravillosa oportunidad de ver artesanías creadas por materiales como la cuadra, la plata, la madera, la cerámica, el cuero, la tejeduría, entre otros. El objetivo del museo será reconocer no solo el valor cultural, sino también económico de todas las artesanías como preservación de las tradiciones y sustentos familiares. También habrá un espacio gastronómico con comida típica del departamento, donde podremos degustar de estos maravillosos platos con cocineros tradicionales de los diferentes municipios. Por la compra de las artesanías estarás apoyando a muchas fundaciones en favor a la comunidad y por si fuera poco habrá muchos sorteos, concursos. También contaremos con música en vivo. Estará la Banda Sinfónica Municipal de Pereira y presentaciones de baile por el grupo Trietnias de la Universidad Tecnológica de Pereira. Simplemente será una experiencia única. No te la puedes perder. ¡Te esperamos! Unión. 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 Gracias por ver el video.